Seguimos con este corrido, una de las caras que se apaga puro de a cien ¡Márquenle compa Néstor! Con una vena mirada, hombre se va arriba cerrada Con un acento de orden, así le habla su levada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fuera mucho amor, así lo sigue su raza Siempre lo submiro pasar, de su edad o de bajada Si calienta mucho el sol, se encueve con todo el garriga Por eso es que me la atrevo, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricia para las damas, para los enemigos Odio de dos y la mafia, a bajadores y bandidos A madrinas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, que da bien limpio el camino Se aproxima el treinta y dos, junto con el treinta y seis El siete le dice el veinte, quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequilas jalesco Pa' mujeres culiacán, mi cuna es padre aguanto Pa' buen amigo un abrazo, ahí nos miramos al rato Ahí quedamos con este corrido